Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a MMA Manager, un juego gratuito para Android y iOS, respectivamente, para dispositivos móviles. Está disponible en estos dos sistemas operativos que os dejaré en la descripción del vídeo por si lo queréis testear, probar, etc. y no lo conocíais. Y que brevemente os diré que es un juego de gestión de MMA. Tenemos nuestro gimnasio, como podemos estar apreciando en esta vista aérea, bastante atractiva, todo se ha dicho. Y ahí pues iremos reclutando luchadores, entrenándolos, metiéndolos en pelea, bueno, tanto contra la máquina como contra luchadores online. Este apartado es bastante interesante, ¿no? Y que yo me descargué cuando salió en su momento. Lo cierto es que en su momento dejé de jugarlo principalmente porque no estaba disponible en español, ¿no? Y era algo que si bien era bastante entendible, porque era un inglés muy básico, muy comprensible para la mayoría de personas. Siempre el puntito del español, pues ya sabéis que quieras que no, suma. Entonces, pues vamos a echarle un vistazo. Estoy en el inicio del juego, me he creado una cuenta nueva para que veáis lo que es el arranque, tal y como instaláis la aplicación. Bueno, por supuesto, esto hay que dejarlo claro, no es un vídeo patrocinado, a mí no se me ha puesto en contacto absolutamente nadie, sino que, bueno, yo quería mostraroslo y poco más, ¿no? Entonces, pues, en esas estamos. Importante. Creo que va a ser mucho mejor si pongo la CAM justamente aquí. Como estaréis observando, hay una serie de opciones, entre ellas ajuste, social, que es lo que os hablaba, tienda y diseño, perdón, y aquí otros tantos. Vamos a ir poco a poco. Nos dice este hombre, fenomenal. Creo que ya lo tienes todo para gestionar tu propio gimnasio y a tus luchadores. Tus habilidades son formidables. Puede que un día tenga un gimnasio más grande y mejor que el mío. Está corriendo actualmente este vídeo en la versión de Android, ¿vale? Pero empezarás en lo más bajo. Ja, 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 ja. Buena suerte. Muchas gracias. Elige un nombre. ¿Cómo te llamarás? Bueno, pues, como soy muy original, vamos a poner el mismo nombre que tenía yo en la plataforma de la competencia. Ya sabéis a cuál me refiero. Y en gimnasio, pues... ¿Qué ponemos? Cosworld, por ejemplo. Inicial. La cosa es que lo veamos funcionando. Ya os digo que ahora, porque justamente cuando me ha dado por grabar este vídeo es cuando he descubierto que el juego está en español. Nos extraña que yo, ya sea dentro de cámara o fuera de ella, lo siga jugando porque, oye, el juego está muy, muy bien. Igual que el otro día en el que estuvimos viendo, pues, no valía mucho la pena porque estaba todo enfocado a sacar pastora. En este caso estamos ante un título muy interesante, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Siempre hablamos de un punto de vista totalmente subjetivo. Contratemos al primer luchador y vamos a empezar. Mirad, mirad. Recluto luchador, ¿no? Perfecto. Además, con sus logros, con sus cositas, está muy bien. Está bastante bien conseguido. Plantel, no tienes luchadores, intenta reclutar a algunos, ¿vale? Vamos a reclutar a Ana Wilson. Cada uno. Es importante que veáis que tiene su ficha con... Mirad, puntos de habilidad sin asignar. Vale, no puedo... A ver. Reclutamos tal Ana Wilson. Tenemos a Natasha Lee. Nacionalidad, edad... Cada uno de estos luchadores, pues, lógicamente va desarrollando su carrera de una manera. Massive Murphy. Y luego hay también la posibilidad de crear a tus propios combatientes. Esto también está bastante bien, ¿no? Edad 26 años. Bueno, pues, ¿a quién escojo? 29, 105 kilos. Posiblemente me vaya por ese tío. Estos son verdaderas bestias. Y Ana Wilson, luchador personalizado. Como es tutorial, por lo que se ve, no me deja todavía crearlo. Así que no pasa absolutamente nada. Me voy a venir a por este. A por Massive Murphy. Ya que 60 kilos, un peso gallo, altura, tal... Vale. 25 puntos disponibles. Como veis, es un juego bastante más enfocado a todo lo que tiene que ver con la rama Manager. Más que con la simulación, como podríamos estar viendo en un UFC de consola o en cualquier otro juego que busca más lo que es la acción pura, que controlemos todos los movimientos del luchador. Aquí estamos ante un juego de gestión en un gran porcentaje de todo lo que vamos a estar disfrutando desde que lo instalemos. En estos 25 puntos, pues no sé, le podemos poner puñetazos, dos... Esto vamos a hacer algo rápido, ¿vale? Vamos repartiendo un poco. Pasos, tal... Y ahora tú dices patadas, bajas, tal... Bueno, pues ponemos tres... Tienes en cuenta que estos son los puntos iniciales. Luego el luchador va mejorando sustancialmente a medida que le vamos dedicando tiempo. No hay otra forma, ¿no? En cualquier juego, pues es lo que hay. Rodillazos, codazos, patadas altas... Vamos a darle otro puntito aquí. Perfecto. Aceptamos pantalla de carga y dice recluta luchadores. Recluta un luchador. Yo quiero mostraros lo que son los primeros minutos del juego. Ya luego, lógicamente, decidís y veremos si queréis que lo siga subiendo. ¿Por qué no? Se le puede dar un formato distinto de serie o de vídeos enfocados al online, que también puede estar bastante bien. En fin, que es un juego, como digo, que os lo traigo porque tiene muchas opciones, ¿no? Veamos qué tal lo hace nuestro luchador en un combate. Pues vamos a pelear. Carrera. Tenemos un jugador, ¿vale? Tenemos el multi aquí, como lo veis. Y a la derecha tenemos duelo de gimnasios. Traemos opción de gimnasios como pasaba en aquel Bossing Star. No sé si lo recordáis, que empecé a jugarlo aquí en el canal hace muchísimo tiempo. Y aquí que son combates rápidos. Al final del juego, esto no le pasaba antes. Os hablo de este MMA Manager. Lo han enfocado muchísimo a todo lo que tiene que ver con el online. Está prácticamente casi en exclusiva, os diría, enfocado a online. Lógicamente, en el modo un jugador vamos a ir personalizando muchísimo a nuestros luchadores. Todo lo que tiene que ver con la mejora del gimnasio, etcétera, etcétera. Pero el online cobra un protagonismo bastante, bastante serio. Vale. Aquí nos dan la opción de carrera, tal, ¿vale? Haymakers dice, tomando hard, forma parte de un talentoso equipo de luchadores local que domina la escena de Nord Lancaster. Prepárate para pasar un mal rato con sus manporros. Da igual, vamos a probarnos. Haymakers, tal, vale. Os lo leo, que está mi cámara justamente aquí. Es complicado encontrar un sitio para la cámara, como no sea con un croma en este juego. Tiene 38 años, mide un 80 y pesa 70 kilos, ¿vale? Peso ligero, pero fijaos el máquina, el crack, como la carrera que lleva, con dos victorias y 12 derrotas. Es una... Punto, máquina. Este somos nosotros. Bueno, este es nuestro luchador. Lógicamente, aquí tendremos la posibilidad de tener bastantes más. Y elegimos, en este caso, a Edith Murphy. Prepara la estrategia según los puntos fuertes de tu luchador y los puntos débiles de tu rival, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, vamos, mira, dice patadas altas defensivas. Esta es la ficha de nuestro, de Maxine Murphy. Yo no sé qué os he dicho, Edith Murphy, no sé, ¿vale? Pero me habéis entendido qué es lo que cuenta. Aquí tenemos a nuestro rival, Tomás Duján, y aquí a Edith Murphy. Cuando ya estemos listos, inicia el combate. Entonces, básicamente, tenemos que ir diciendo, vale, nuestros puntos fuertes, ¿cuáles son? Los puñetazos, codazos ahora mismo, el lowkey, el highkey, derribo. Podemos enfocar a un personaje a sus misiones también. Ahí he visto algunos por ahí que crean sus luchadores muy enfocados al grappling. Ojito, que está muy roto, ¿eh? Entonces, fijad las estadísticas de este tío. Por ejemplo, rodillazo defendido. Vamos a buscar lo que son los puntos fuertes y los puntos débiles. Como veis, pues tenemos por aquí un minuto diez de espera para poder preparar nuestras cositas, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues, no sé, algo rápido. Puñetazos defendido, lo tiene bajo. Y rodillazo, pues. ¿La estrategia cómo la podemos preparar? Bueno, pues, le damos aquí. ¿Puedo? Ah, no puedo hacer nada. ¿O qué? No, por lo que se ve, el margen de maniobra de momento no es demasiado alto. Pero bueno, no pasa ni media. Yo pensaba que iba a poder darle algún puntito en esta zona, ¿no? Evitar suelo. Ah, vale, 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 vale. Ok, 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 enfoque. Vamos a decirle... Equilibrado. Defensa al golpe, concentración, defensa, rodillazo. Fijaos. Bueno, está guay, ¿no? Me estáis viendo un poco por dónde va, ¿no? Podemos darle un enfoque más defensivo a nuestro personaje para que vaya buscando la contra. A lo mejor trate de derribar lo que son derribos y... Está guay, tío. Y el tema del striking... Al final, vamos nosotros equilibrando toda la táctica que vamos a llevar de cara a la pelea. Entonces, vale, vamos a dejarlo a sí mismo y observamos qué es lo que pasa. Así es Murphy y Thomas Dunham. ¿Qué ocurre aquí? Ah, bueno, el tema, como estáis viendo, el tema gráfico, pues, se me ve un poquito regulero. Le estamos dando una señora pálice. Vamos, ha sido... Nos hemos meado en su cara. Pero esto simplemente es por el tema del emulador. Si jugáis en móvil, pues, no pasa nada, ¿no? Es que en el emulador, realmente, el funcionamiento me va de pelas. Pero siempre tiene este tipo de... No sé si se llaman los glitches, bugs, no sé. Modo carrera, no cuenta para récord. Perfecto. Esto es un... Una partida de prueba. Yo creo que realmente daba igual cómo pudiésemos enfocar nuestro personaje. Pero, bueno, al final el resultado está. Una victoria que no sé si llegará a contar o no. Un buen combate. Pero el siguiente no será tan fácil. Creo que hay algunas cosas en las que podría ayudarte. Perfecto. Me encontrarás en la sesión de contratación de entrenador. Potencia T. Esto no os lleveis las manos a la cabeza porque realmente hay que asumir que va a estar en todos los juegos que toquemos a día de hoy. En juegos móviles, me refiero, ¿no? Que traten de ir mejorándose con el paso del tiempo. Ya que, bueno, la mayoría de juegos, pues, es su forma de financiarse mientras que estén en la gestor de los respectivos sistemas operativos móviles. Potencia T. No te pierdas las ofertas exclusivas que llegan a... Vale. Perfecto. Es nada. Esto te obligan a ir a la tienda, a echar un vistazo. Recompensa. Vale. Gana un combate en el modo carrera. Nos han dado, por ganar ese combate, 150 monedas que calculo que serán del juego. Y 5 créditos. Estos créditos, no sé tampoco el motivo realmente, pero algo me dice que son los que tú vas a terminar comprando con dinero real, ¿no? Compra única. Vale, vale, vale. Y tenemos aquí como temas de Outfit, de Punisher, paquetes extra, consigue todas las llaves. ¿Aquí me vas a dar algo? No, que va. Esto es una millonada. Esta es la maravilla para chetarte. Pero que yo, lógicamente, no... Como siempre os digo, ¿no? Y os dije en el vídeo de UFC Mobile, no voy a entrar por el aro de gastar dinero real. Y siempre recomiendo que ustedes tampoco lo hagáis, ya que se trata de un juego gratuito. Pero, ojo, haya cada cual con lo que quiera hacer con su dinero, a lo mejor, verás. En los hobbies ya se sabe que el libro de los gustos no está escrito. Yo prefiero divertirme, invertirle tiempo y poco más. Me encontrarás en la sesión de contratación de entrenador, ¿vale? Vamos a venir aquí, personal. Y tenemos preparadores y entrenadores. De momento, nos vamos a venir a preparadores. Tenemos a Jasmine, un preparador de un nivel más bien bajo. ¿Podría bajar? Me voy a volver a bajar la cámara de sitio. Le pongo aquí. Ahí está. Perfecto. Jasmine, ¿vale? Agilidad, fuerza y forma física. Esta información indica los tipos de entrenamiento en los que puedo ayudarte, nos dice este hombre. Bueno, pues... Si veo que sigue estorbando mucho la cámara, me pongo arriba en la esquina, ¿vale? Perfecto. Punto. Es que esto lo tenéis que ver. Es que esto no lo podéis perder, ¿vale? Punto. Costos de entrenamiento. Lógicamente, estas son las condiciones del entrenador en cuestión. Información adicional sobre qué puede hacer, sobre los costos, la duración del entrenamiento y las mejoras tras el mismo, ¿no? Vamos a contratarlo porque ahora mismo es el que nos dan. Y dice, ¿seguro que quieres contratar al entrenador, Jasmine? ¿Qué te digo? ¿Que no? Contrata un entrenador. Bien. Nos dan recompensa. Ahora mismo nos dan recompensa por prácticamente todo lo que hagamos. Necesitas entrenar a tus luchadores para mejorar sus habilidades, ¿vale? Pues, ¿qué hago? Tener una habilidad concreta del luchador necesita... Ahora, por ejemplo, ¿veis? Se me ha bogeado un poquito el cuadro de diálogo. Las cosas de los emuladores. Pero bueno, no pasan... Mira, ni medias aquí, como veis. Hay parte de la pantalla que se me come. En fin. Necesitas tanto equipamiento como un entrenador adecuado. Es que hay entrenadores para distintas disciplinas. Es una guapada. Por eso digo que el juego, una vez que ya vas ahondando, yo lo probé hasta más avanzado este punto, como digo, cuando salió, ¿no? Estaba el juego en inglés, era menos comprensible que es ahora mismo, menos accesible, tenía menos funcionalidades, pero independientemente de eso, era una gozada. Era una gozada y te das cuenta de las múltiples cosas que le han ido añadiendo con el paso del tiempo y lo mucho que puedes hacer. De hecho, si yo muevo de nuevo la cámara, miras aquí el nivel de mi luchador, ¿vale? Vamos viendo un poco el resumen de en qué situación nos encontramos ahora mismo en MMA Manager. Perfecto, nos vamos a la tienda. Y podemos comprar equipamiento personal. Ahora nos vamos a ir a equipamiento. Un banco para hacer press de pecho inclinado. Banco de pesas. Producción de tiempo y coste gratis. Este nos lo regalan, pero fijaos. Perdón. Luego tenemos el banco esnero, la máquina de poleas, bueno. Y vamos avanzando muchísimo en la cantidad de maquinaria que tenemos y equipamiento para el gimnasio. Vamos a empezar por el banco básico. Bueno, la verdad es que esto es un peligro, ¿no? Esto, en cuanto a riesgos laborales, pues no sé hasta qué punto se permitiría en un gimnasio, ni de la cárcel, pero vale. Esta información indica para qué tipo de entrenamiento sirve este equipamiento. Ejercicio de fuerza, lógicamente. Esto muestra el resto de propiedades del objeto. La reducción del tiempo y la generación de prestigio. Ejercicio de fuerza. Dicen que a caballo regalado no le mires el diente. En este caso habría que mirarlo porque posiblemente el de clave es una tabla en la espalda. Nuevo equipamiento. Compra un banco de pesas. Reclamar. Diseño. Y ahora nos vamos al puntito SIM, al puntito de distribución del mobiliario. Podemos mover en el móvil, se pueden girar, ¿vale? Aquí posiblemente también se pueda, pero yo no sé hacerlo porque estoy con el ratón del ordenador. Entonces, ahora por ejemplo... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Ahora, 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 pulsando esto me puedo hacer el zoom hasta el infinito y más allá. ¿Veis? Entonces os digo, en el móvil podéis girarlo, podéis decir, aquí no me conversa, sí, aquí sí, tal. De momento el gimnasio es lo menos que se despacha. Yo lo voy a poner en esta esquinita, que no haga demasiado ruido. Y ahí me daba la opción de girarlo. Demasiado ruido en el espacio que tenemos y listo. Amueblando el gimnasio. Coloca el nuevo tal. Vale. Banco de pesa. Y ya dice, bueno, entrenar. Fijaos la cantidad de opciones que se nos han abierto de golpe. Si vemos social, por ejemplo, pues tenemos... Ignorar, informar. Mensajes de la comunidad. Mucho ruso, mucho, mucho girino. Pero, como veis, aquí tenemos la opción. Bueno, no lo veis de nuevo. Amigos, ¿vale? Amigos, pendientes, ignorados, etc. Si ustedes, por ejemplo, os instaláis el juego y queréis jugar conmigo. O nos da por crear un gimnasio y se nos va la olla. Pues, simplemente, nos añadimos y listo. Versión de Android que estoy jugando yo, ¿vale? Y esta del emulador es compatible con... Bueno, con la vuestra de vuestros dispositivos móviles. Básicamente, ustedes podéis estar jugando en los móviles. Y yo desde aquí. Y, vamos, no vais a tener problemas de ningún tipo. Tenemos amigos, tenemos el tema del RSS feed. Y, perfecto. Muy bien. Esos serían los ajustes sociales. ¿Qué más os enseño? Bueno, vamos a ir a lo del banco. Tenemos también el tema de objetivos. Abajo a la derecha. Arriba, justamente, de donde pone manager. Le damos. Y, primer entrenamiento. ¿Veis? Estos serían, básicamente, como los logros. Estos son los logros que vamos consiguiendo. Y, en función de logros, pues, nos van... Vamos cumpliendo objetivos. No hay más. Y tenemos nuestras respectivas recompensas. En fin. Está bien. Está bien. Sinceramente, creo que divertido, por lo menos, para echar rato. Pues, bastante, ¿no? De hecho. Más sin Murphy. Bueno, pues, aquí tenemos al luchador. Y ahora nos dan, una vez que lo selecciono, se nos iluminan estos... Bueno, estos menús de aquí arriba. Si le doy a la cruz azul, nos dice ejercicios de fuerza. Lo selecciono. Fuerza, puntos de habilidad. Y ahora, ¿qué seleccionamos aquí? A Jasmine, que es el preparador enfocado a fuerza. Realmente, he seleccionado el tipo de entreno. Ahora he seleccionado al preparador, que mejor te rendiría, en este caso, para ese tipo de entrenamiento. Y le voy a dar a entrenar. La mejora de entrenamiento se regenera mientras los luchadores descansan. Aumenta los puntos ganados al entrenar hasta que la barra se vacía. Bueno, pues ya está. Ahora, yo le doy a entrenar. Y ahí tenemos a este hombre haciendo un poquito de press de pecho, ¿no? Nos dice lo segundo restante. Y, básicamente, como habréis visto en el inicio del juego, miembro aleatorio. Vale. Ya estáis viendo un poco del palo que va esto. Vamos a esperar a que termine. Como habéis visto en la primera pantalla del juego, cuando hemos iniciado el vídeo, llegamos a tener un gimnasio que es guapísimo. Como metemos unos sacos, nos metemos sacos, metemos lo que es maquinaria de levantamiento de pesas bastante más avanzada. En fin. A mí, sinceramente, me gusta mucho. Eso sí. El juego, para que lo termines disfrutando, te tienen que gustar, aunque sea un mínimo, el tema de MMA. Porque entiendo que se enfoca bastante y se especializa bastante en según qué aspecto, que, como no te guste, todo lo que es ese combinado de disciplinas, puedes terminar aborreciendo un poco más pronto que tarde. Entonces, si te gustan las MMA, te recomiendo el juego. Vale. Massive Murphy ha ganado. Pues, fijaos. Ahí tenemos las ganancias de fuerza, ¿no? Y ahora, ¿habéis visto lo que pasa? Si selecciono esa flecha en plan reciclaje, en definitiva, lo que estamos haciendo es repetir lo que... Es repetir lo que tenemos. Vale. Creo que ya estamos listos para el segundo combate. Perfecto. Vamos a darle a pelear. Y ahora tenemos combate rápido online. Esto es lo que yo os quería enseñar antes de irme. Massive Murphy lo selecciono. Tu luchador está entrenando. ¿Quieres terminar? Habitualmente le diría que no. Esperaría que terminase el entrenamiento, pero como estoy en un vídeo y el tiempo apremia, vamos a decirle que sí. ¿Ha terminado de entrenar? ¿Vale? Terminamos ahí. Combate amistoso. Esto es online. Todo, ¿vale? Peso gallo. Vámonos a un amistoso. En este momento no tienes amigos que desafiar. Gestionar amigos. No me digas que no voy a poder... Claro, posiblemente, como ya estaréis suponiendo ustedes también, combate encontrado. Los clasificatorios son los que... Este posiblemente lo pierda, ¿vale? Pero los clasificatorios son los que puedes pagar, en este caso, 250 pavos si paso de rival. Y 150 me parece que nos decía si peleamos con este. Vamos a pelear contra este. Me da igual ganar o perder, como digo, pero lo importante es ver un poco del palo que va. Rodillazos defendidos, 0%. Rodillazos, codazos y las patadas indiferentes. Lo más fuerte que tiene son derribos y sumisiones. ¿Vale? Codazos defendidos. A ver si somos capaces de plantear esto medianamente bien, ¿vale? Tenemos 2 minutos 30. Poñetazos defendidos, 50. ¿Vale? Defensa derribos. Vamos a darle bastante protagonismo. Después, enfoque, vamos a decirle equilibrado. De momento nos viene bien. Defensa, codazos, defensa equilibrada. Codazos, boceos, patadas altas, defensa, rodillazos, defensa patadas bajas. No. Quiero una defensa equilibrada. Defensa derribos. Si le vamos a dar bastante, bastante protagonismo porque es donde nos va a buscar. Y iniciativa, aguante, el enfoque, le podemos dar un poquito ofensivo. Creo que sería lo más interesante quizás. Y defensa de golpes, pues por aquí. Creo que puede ser la forma de... Bueno, quién sabe si llevarnos el gato al agua, ¿no? Elijo un talento, no tengo talentos ahora mismo y le digo listo. Maxine Murphy es el nuestro, Max Anderson. Es que claro, si no lo viésemos gris, pues se disfrutaría todo muchísimo más, ¿no? Max Anderson, fijaos el nivelazo que tiene. ¡Buah! No, no barre, vamos. Es una bestia, ¿vale? No, nos ha comido con papas. Dice que gran pelea este luchador tiene potencial para ser un futuro campeón. Es que está súper chetado, aunque necesitará bastante entrenamiento. El nuestro. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo, pues lo que tendría que hacer antes de meterme en una pelea de este tipo sería pelear contra la máquina, ¿vale? Pelear contra la máquina, entrenar al luchador y una vez que tuviésemos un nivel alto, pues ya dar el paso a clasificatorias o ranques online. Pero, como veis, accesible, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos dónde rascar. Entonces, pues vamos a ver qué sería lo siguiente. Menú, vale, salimos y nos volvemos a situar aquí. Tenemos de nuevo la posibilidad de seguir, pues, replanteando la estrategia. Bueno, tenemos la tienda, tenemos el diseño, tenemos, como veis, cosas, ¿no? En la tienda, pues tenemos el equipamiento, el personal y todo esto es lo que vamos mejorando a medida, sacos, por ejemplo, ¿veis? Yo ya con estos 5700, pues puedo colocarme un saco, puedo, en fin, me puedo venir a lo mejor, fijaos la cantidad de cosas, tenemos, ¿dónde está abajo? Aquí, ¿en varios? Sí, guantes de roceo, fijaos la pasta, pero todo esto nos va mejorando progresivamente al luchador o a los luchadores que tengamos. Quieras que no, vas poniendo a uno en un sitio, pones a otro en otro y te haces un equipo de trabajo bastante interesante. El juego tiene para ahondar, como digo, muchísimo, ¿no? Y es muy divertido. Entonces, gente, lo voy a dejar por aquí, espero vuestros comentarios, si lo habéis probado o si os da por instalarlo, o si queréis ver algún vídeo más, si queréis meteros a hacer un gimnasio conmigo y, oye, vamos ahondando en todas las posibilidades que nos ofrece este MMA Manager. Está guay, está bastante guay bajo mi punto de vista, así que, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al like, suscribiros, comentar, etc. Abajo en la descripción tenéis los links para descargarlo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.